Pero hubo un par de réplicas del equipo hondureño que trajeron intranquilidad. Hasta ahora el conjunto de bienes hay mucho más que el seleccionado del colombiano Rueda. Por eso va ganando 1-0, pero parece que este resultado por ahora podría haber sido muy abultado. Así lo viven los hinchas chilenos aquí en Buenos Aires. Con la emoción que hay, Leona, es bueno que haya sobrevivido este primer tiempo. A ver, vamos a consultarlos. A ver, opinión femenina. Vení, vení, vení. ¿Qué sensaciones de este primer tiempo? Joda, increíble. Increíble. La sufren mucho. Sí, pero no, no, no. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos, conchetumana. A ver, sensaciones de este primer tiempo. Yo creo que jugaron muy bien, jugaron muy bien.